Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar 2023. ¿Quién gana hoy la playera dorada lunes 13 de febrero? ¿Quién portará esta semana la codiciada playera de oro? Según las encuestas, ya hay un favorito. Cada semana los participantes del Hexatlón México compiten por ganar los retos, demostrar sus capacidades y colocar a su equipo como el mejor. Sin embargo, cada semana compiten por los beneficios de la playera dorada. ¿Quién la va a ganar este lunes 13 de febrero? Te contamos. Como sabemos, la playera dorada se le otorga al participante que tiene un mejor desempeño en la semana, contando con el mejor porcentaje en los circuitos, como elegir contra quién correr, otorgar vidas adicionales, repetir carreras y hasta salvar a un compañero. Esta semana el equipo rojo se ha lucido, logrando la supervivencia esta semana. Siendo uno de sus más fuertes competidores, quien está perfilado para aportar la codiciada playera dorada. Te contamos quién es este atleta. ¿Quién gana la playera dorada hoy lunes 13 de febrero en Hexatlón México? Por las estadísticas que han salido, la delantera se perfila hacia el equipo rojo, siendo Josué el que ha tenido un mayor desempeño en esta semana, siendo el favorito para aportar la carcasa dorada, superando por pocos puntos a Marisol del equipo azul. Mati es la que ha dado más sorpresa esta semana, pues su desempeño ha mejorado, subiendo fuertemente en la tabla. Quienes se han quedado rezagados en estos últimos días es Andrés que bien se había mantenido con la misma energía. Últimamente está dejando mucho que desear. Quien sigue teniendo un desempeño fatal sigue siendo Fougal, quien desde tiempo no ha mostrado el mismo dinamismo que lo llegó a caracterizar dentro del Hexatlón México. Si continúa así, es posible que esté en riesgo en las próximas nominaciones. ¿Quién gana la Villa 360 hoy lunes 13 de febrero en Hexatlón México? Una de las ventajas más importantes dentro de la competencia se disputará el día de mañana. Los competidores deben estar motivados para pelear por la Villa y las comodidades que esta ofrece, que quien pierda pasara 7 días en las barracas metálicas. Aunque aún no se sabe quién será el ganador, todo indica que el equipo rojo tiene la mayor posibilidad de ganar. ¿Crees que Josué se merece portar la codiciada playera dorada? Tendremos que esperar al lunes 13 de febrero para ver en Hexatlón y quitarnos de dudas. Síguenos en el Facebook de Gluck para más actualizaciones del Hexatlón. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. Chau.